Después de siete días de un largo peregrinar, los hombres conocidos como floreros llegaron a Chiapas de Corzo con miles de flores de nilullarido. Partimos el día 14 de diciembre, a las 2 de la tarde salimos del Calvario y ya en el recorrido pues tenemos un descanso ahí en una capillita que está en El Higo, ahí mismo en Chiapas de Corzo y a las 4 de la tarde ya nos da la salida del patrón. Esta flor sirve para hacerle la casita al Niño Dios en la iglesia, en la parroquia de Santo Domingo y la otra parte sirve para hacerle la casita al Niño Florero, ahí en la casa del patrón, que ahí está. El día hacemos la casita del Niño Dios, lo hacemos el 23. En este día salieron desde muy temprano del paraje del Nanchi, en donde pasaron la última noche para hacer una última parada en el ermite del Niño Florero, construida en un predio a laza afuera del poblado chiapacorseño. Por una parte alegría y por otra parte tristeza porque no sabemos si el próximo año... Vamos a seguir con esto y hay en cuenta que el paraje del Nanchi pues ya aquí es la llegada, la primera para llegar a Chiapas. Hoy entramos creo 7 y media, entramos acá y de ahí pues ya ahorita salimos a las 3 de acá y ya llegamos a la iglesia del Calvario. Ahora sí que ya se está terminando, lo esperábamos con tantas ganas y ahorita ya... Ya, ya, desde que empezamos comienza la cuenta regresiva pues. Después de escuchar la misa del ermita del Niño Dios, los floreros levantaron sus ofrendas florales para partir al pueblo y llegar a la iglesia del Señor del Calvario, lugar de donde partieron hace más de 7 días. Es algo muy bonito porque es mantener una tradición, es una devoción, una fe que se tiene al niñito florero. Es también cuando una promesa que se le hace de los 3 años. Y también es algo muy triste porque por ejemplo ahorita pues ya se terminó, ¿no? Ya, pues ya nos vamos a nuestras casas, por así decirlo. No sabemos si para el corcho y baño vamos a estar todos, si estaré yo, si estarán mis compañeros. En este 2023 fueron más de 500 hombres los que se aventuraron y adentraron a las montañas y los parajes de los altos de Chiapas, en donde peregrinaron más de una semana para regresar con estas especies al poblado chiapacorseño. En lo que estoy enterado de la lista fue como 520 y cada florero el día 25 de noviembre se informa todo lo que hay que hacer, qué día va a ser la inscripción y cuánto es lo máximo que pueden traer. Entonces pues este año se le acordó que seis docenas. Pues sí, pues es algo muy bonito, es algo que ya lleva años acá en Chiapas de Corzo, es algo que se sufre, pero a la vez es algo bonito compartir la experiencia con sus compañeros de grupo y con los demás. Los invito a que investiguen más sobre esta tradición. Pa' alerta Chiapas, hey chanomi. Pa' alerta Chiapas, hey chanomi. Poy a que investiguen más sobre esta tradición. Pues sí, pues sí, hay que pegarcho la cuenta la cuenta.